chicas buenos días que tal estáis espero que super bien bien bienvenidas a un nuevo blog madre mía a respirar estoy volvida y me diréis estoy todo el día cansada no he dormido casi nada casi nada os lo juro por dios que casi nada es que son las seis y veinticinco de la mañana voy a desayunar súper rápido para para maquillarme y prepararme tengo que despertar a ella ay chicas lo juro que no he dormido casi nada de verdad casi nada ayer vino mi marido ayer vino mi marido chicas aljando y ya está aquí os imaginaros que haya venido ayer por la noche el coche hasta aquí lo ayude bajamos la mitad de las cosas del coche luego se lo ya eran como la una y pico la una y pico que se fue a dormir o sea que nos fuimos a dormir luego a ella porque nosotros a ella yo le había puesto un colchón en el suelo y se despertó a las tantes de la mañana mamá cuando vio a su padre porque ella ya estaba dormida cuando su padre llegó ya no podía dormir se puso súper nerviosa se puso súper nerviosa se puso súper contenta y se despertó a las tantes de la mañana abrazada a su padre y a las seis de la mañana que no deja de moverse y tu ya no o sea no con el mord porque si no la hace yo me voy a dejar de dormir encendida tienes chicas y cuando no vio ya no había visto hasta te la mamá y cuando no vio empezó a sonreír estoy super cansada, super cansada, super contenta, porque ya está aquí, ya está en charla, ya se acabó, se acabó lo que se acabó, se acabó todo y ahora pues bueno chicas, lo que os digo son las 7 y 25 de la mañana, voy a desayunar voy a desayunar chicas y voy a ir con mi madre a hacer la compra, voy a hacer una gran compra para casa porque no tengo nada, como yo estaba comiendo y cenando casi mi madre, pues bueno comer vamos a seguir comiendo allí pero cena, pues bueno, cenada aquí en casa y voy a ir a comprar, voy a comprar de todo un poco, pizza, patatas fritas, de todo de todo un poco y bueno voy a hacer ahora una mini lista, aunque ya más o menos sé, pero pues si se me olvidaba pañales para Natalie, papilla, leche todavía tiene, etc, 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 así que nada mis chicas, quedamos conmigo, nos vayáis chicas, por supuesto, el rúlo este no me he puesto ni el secador ni nada, simplemente quiero darme un poquito de forma en el flequillo ay Dios mío, vamos a maquillarnos, espabilarme porque ya tengo que despertar a Leia ya sabéis, súper importante, aplicarse protector solar, de verdad os lo digo y antes de aplicar los protector solar hidratar la piel chicas mucha hidratación, de verdad que yo no me lo creía con el tema este de la hidratación porque yo soy de persona, una persona de piel mixta grasa y siempre pensé que hidratándome la piel como que se me iba a quedar muy grasienta la piel y se veía feo y tal pero que va todo lo contrario antes de maquillarse una buena hidratación, se nota muchísimo, te lo juro se ve la piel súper bonita, en serio a mí que lo personal, me encanta vamos a ponernos en lío tengo que maquillaje un maquillaje exprés a ver que ya ha venido mi marido pues bueno yo creo que es el arro de luz más que nada el palo lo podemos lavar vamos a ponernos así pues pueden hacer bien los globos cada vez que estaba con unas ansias impresionantes bueno tengo que intentar ver como hago para conseguir chicas el correcto o sea esto los coloretes de chica porque yo los estaba yo los compraba yo los compré estos de chica y claro voy a ver quiero intentar a ver tengo que aprimor a ver si los encuentro aquí físicos así en crema porque ya me están gustando o sea estoy súper viciada a estos yo ya no puedo estar utilizando otros porque ya como madre mía chicas esperad ahora es que sentía que estaba la pantalla en serio yo no lo entiendo pero se bajaban las lásias por las maitanas por mucho que no se despierte temprano ahora se ensinó que la hora vuela 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 son las 8 10 de la mañana vale ya está desayunando ya le he preparado sus cositas para su desayuno que hoy le toca yogur y galletas y eso es lo que le he llevado voy a tomarme estoy intentando a ver si puedo retomar porque yo creo que por eso es que no me estoy curando no lo sé es mi sensación de que es por esto que no me estoy curando de resfriarlo porque es que no bebo agua chicas no bebo nada de agua el único espera el único agua que tomo es por las vitaminas ya y lo que he hecho es llenarme esta botecita a ver si me ponen las pulseras para beber porque si no lo veas voy a ir a hacer la compra chicas os lo dije antes a ella ya está lo único que tengo que peinar yo me tengo que peinar tengo que intentar salir aquí a la media porque tengo que ir a buscar a mi sobrina así que me tengo que poner las pilas hola chicas hola chicas estoy esperando a mi madre ya son las 8.32 a ver si suben ya porque tengo que ir a buscar a mi sobrina chicas mira bajando la tita si una tita está bajando esta no es la gente no es la tita eso muy bien a ver si viene mi madre chicas porque ya nos tenemos que ir son las 32 y tengo que buscar a mi sobrina y claro en esa zona de allí hay un colapso o sea en la zona de las 400 un colapso de coches horrible os lo juro que horrible pero bueno a ver si se viene ya para irnos a comprar a comprar porque tengo que comprar un montón un montón de cosas mira la mano pensé que era ella a ver si sube ya la señora que hay manera de que suba he dejado a Nathalie durmiendo con su padre y ahora le voy a mandar un mensaje a mi marido si mi amor otra tita mi vida voy a mandar un mensaje a mi marido para que para avisarle por la niña porque a Nathalie le gusta mucho ve plin plin cuando se levanta de dormir para avisarle porque no lo sabe es un mes y medio que le ha estado fuera chicos un mes y medio pero bueno a ver si viene ya nos vamos chicas comprando un poquito de cositas para la casa comprando un poquito chicas de la compra ¿qué va a comprar tú Maris? un chico de ingresos yo acá a Álvaro el que compré contigo aquí ¿eso no? sí ¿quién se lo va a comer? ahora que tal a ver aquí ¿esto qué es? ¡Muy hermoso! ¡Qué caro está todo! chicas mirad mi palo es el signo de mis pintas por favor mirad cómo estoy estoy con un desastre impresionante os lo juro mirad 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 y no habéis visto todavía el salón esperad que os coloco por aquí os podéis imaginar lo feliz que estoy perdonadme si os humo mucho ¿vale? lo feliz que estoy de tener mi palo uy ¿qué ha pasado? que esto se cae espera ahora ya ¿qué tal estáis? madre mía estoy con unas pintas chicas os lo juro que no he parado ya como os comenté antes ya ha venido mi marido y estoy más por bajando las cosas de las cosas que trajo de Alemania y estoy aquí ordenando recogiendo quitando poniendo o sea sin parar os lo juro que sin parar lo que sí lo primero que he hecho ha sido quitar la cortina esta que tenía aquí la azul es tan horrible que la odio la soporto y estoy arreglando estas chicas la que yo tenía en Alemania en la cocina las que me seguís desde hace tiempo ya lo sabéis ya la habéis visto que es esta que es blanca y gris vale pues la estoy arreglando la he cortado porque era larguita y la estaba cosiendo y la he dejado aquí a un lado y luego mira vos sabes que Neji te deja eso porque si me pongo a coser no voy a terminar lo que sí que he hecho mira es que os voy a enseñar un concito del café mi cafetera chicas este jarroncito chiquitito lo voy a dejar aquí porque le voy a comprar planta alguna flor algo artificial y la pongo allí porque me apetece he puesto aquí he colocado mi cafetera y en esto el extintor súper importante de venir a la cocina porque una vez chicas se encendió una casa aquí o sea donde yo vivo en el barrio que es donde yo vivo y mi marido a raíz de allí no se fía y compró un extintor chiquitito y lo tenemos ahí por si acaso ya sabes cualquier cosa lo que sí que he hecho que esto lo tenía yo en Alemania ya lo sabéis pero estas cosas las tenía yo aquí y lo que he hecho ha sido sacarlo para colocar mi rinconcito del café sí que lo he hecho sí o sí porque es que me moría de ganas de hacerlo y nada chicas tengo aquí la cajeta de las medicinas lo que voy a hacer es colocar todo todas estas cosas porque las tenía en el armario es que tengo como un desastre os lo juro mi freidora de aire todas estas cosas lo que voy a hacer es colocarlas aquí todas estas pastillas todo esto a ver es que ya está vacío estoy aquí está vacío ¿no? a ver estoy aquí ordenando una afili Aleia no se ha despegado de su padre os lo juro que no se ha despegado de él es exagerado se ha hinchado de llorar la pobre porque se piensa que va a poner el termómetro todo esto ya lo ordenaré con tranquilidad yo ordeno todo porque si no es que ahí me voy a quedar me voy a ir chicas se ha hinchado de llorar os lo juro que ha llorado un montón cuando íbamos a casa de mi madre porque nosotros íbamos a casa de mi madre de culpa lo que fui yo a hacer la compra para lo que es la cena ¿vale? y mi marido le estaba diciendo vámonos a casa de Jaina para comer y no quería y no quería la gordi porque como que tenía miedo chicas de que tenía miedo la pobre de que si si fuéramos a casa de que si fuéramos a casa de mi madre mi madre no se iba a ir no se iba a volver estaba llorando no yo quiero a mi papá no hay mi vida la pobre chicas no se lo ha creído cuando mi madre no se lo ha creído yo juro que no se lo ha creído me ha dado una pena mi niña hola esta pero bueno aljándole ya ya está aquí estoy grabando todas mis cosas estoy quitando todo estoy grabando todo intentando quitar lo máximo que se puede porque ya el resto ¿esto qué es? ah esto es la televisión vale esto es de la tele porque el resto chicas lo vamos a subir arriba son las cosas de la cocina estoy intentando colocarlas a ver esto lo voy a poner allí estoy sin parar muy buenos días ¿qué tal estáis? espero que super bien feliz martes madre mía perdóname que no haya podido terminar a ver os coloco por aquí para poder hablar con vosotras esperate es que si no no voy a poder hablar feliz martes chicas ayer no pude terminar el vlog porque joder os prometo que no he parado ha sido un día super caótico pero caótico y es más aún me falta una caja por guardar y lo que voy a hacer ahora que son las 9.25 porque supuestamente hoy iba a llevar a mi tía a comprar pero al final de mi tía iba a ir a Marruecos no fui a Marruecos con la intención de llevar a mi tía a comprar y al final me dijeron y Juan no me hace falta no sé qué y al final me llevo una duda y acabo de entrar he ido a la rastro a comprar chicas papillas he llegado a Leijac y he pasado por allí he comprado estos fideos que me encanta a verlos como ocupa para cenar o sea me encantan estos fideos he comprado unos tortos me he comprado un manique que me gusta muchísimo que me gusta tomarlo con el café atún para mi madre que en el Nelly están dos latas de atún a un euro ¿vale? marca 1 a 19 pero está a un euro me dijo mi madre esperados sí un euro para que lo sepa ¿vale? para mi madre ya está chicas ya está lo que voy a hacer ahora no sé si mi madre estará despierta o no estará despierta pero bueno voy a avanzar con mis cosas está Nelly está durmiendo con su padre quería entrar no puedo respirar no puedo respirar espera hay por ciento chicas fui a comprarme un momentito es que no puedo respirar a ver si se me quita fui a comprarme un aceite para el pelo chicas he visto muy buenas esto es una chica no sé si es de barro o cosa que no lo sé pero la tengo en instagram y vende aceite para el pelo ¿vale? y fui a comprarlo fui a comprarme un botecito de aceite para el pelo a ver si me ayuda si se nota que es súper natural se nota muchísimo dicen que es buenísimo porque he visto comentarios de clientas de ella vamos a probar a ver qué tal hay la pobre mirad para mis princesas de Natural Beauty que cunqui gracias por tu compra princesa mirad para mis princesas de Natural Beauty este aceite para engrosar alargar y prevenir la caída del cabello modo de aplicación echar aceite en la raíz del pelo y en las puntas aplicar un masaje de 5 minutos y dejar actuar 2 horas y ducharte el aceite se usa un día en sí y dos no gracias por tu compra que cunqui mirad ¿vale? os voy a enseñar el instagram de la chica que es el barra baja el barra baja k r m os lo voy a dejar escrito por aquí ¿vale? a ver a ver a ver a ver pero este es les voy a soltar mi enverenazo este es la tarjetita de la chica ¿vale? a ver si lo podéis ver espera voy a girar la cámara avisar no es colaboración ni nada yo la chica ni siquiera sabe que yo estoy compartiendo con vosotras el aceite yo os lo enseño porque sabéis que a mí me gusta enseñaros cositas que yo compro utilizo y ya os daré mi referencia ¿vale? sobre el aceite pero os voy a girar a la cámara para que podáis coger el me ha costado 13 euros el botecito este con el saquito ¿vale? vamos a ver qué tal si Dios quiere os voy a girar a la cámara para que cojáis la tarjetita este ¿vale? chicas mirad ¿qué tal son pelas y son manzanas? esto me he tenido que aplicar ayer me he lavado el pelo cuando me toque lavarme el pelo pues me lo aplicaré en la raíz me daré mi masaje que yo tengo el cepillito este y vamos a ver qué tal lo que sí que voy a hacer ahora chicas a ver que no tengo cortina voy a terminar de coser esta cortina porque nos terminé sentar allí a ver venimos para aquí conmigo y ahora voy a meter la caja a ver que os coloco a ver chicas tengo que terminar de ordenar la cortina chicas y todo eso lo voy a hacer hoy sí o sí ya podemos la cargar porque es que no tengo batería voy a aprovechar que la fiesta durmiendo es que es súper temprano la verdad es que no tengo televisión aquí que por cierto más tarde vamos a cambiar la tele la tele que yo tengo en la habitación lo vamos a es que ayer empecé a coserlo ay no esperad ves por aquí porque lo corté empecé a coserlo la tele que tenemos en la habitación chicas lo vamos a cambiar solo por el momento solo por el momento hasta que compremos hasta que ya le hagamos la habitación a ella una vez que le hagamos la habitación a ella a ella y a Nazli pues ay ¿dónde está Diego? aquí una vez que les hagamos la habitación a las niñas pues ya la tele subida a la tele de ellas que estará aquí no que estará o sea subida arriba y aquí compraremos una más pequeña lo que pasa que esta chica no es Smart TV y quieras o no me hace falta una tele de Smart TV donde sí que quería ir hoy a ver si me acompaña mi marido si no pues voy yo a veces que me da tiempo porque tengo muchas cosas que hacer chicas y yo trabajo quiero ir o al Cash Vico o al Leroy Merlin a mirar una silla de cocina pero claro yo quiero silla con mesas o si no mando a mi marido que vaya o que vaya a ir o voy yo pero necesito silla con mesas para la cocina chicas voy a darle caña a esto de ponerme a coser es que estamos sin cortina y no me gusta no me gusta estar sin cortina y quería meter la caja chicas para guardar las cosas pero es que no quiero hacer ruido quiero dejar que descanse ya cuando ya está ya está chicas mirad que diferencia de cortinas por favor lo único que no me está gustando es que le voy a decir a mi marido a ver perdóname esto ¿veis el hierro este donde va el palo de la cortina? que me lo arrime aquí que lo taladre más para allá porque aquí está bien o no también ves que encima se me ha perdido una cosita de estas que a ver si no encuentro pero que me taladre la cosa esa más para acá y esto más para acá porque si no la cortina se queda como que a la mitad ¿veis como queda? pero se lo voy a decir luego a ver si me lo puedo hacer hoy y ya se queda como que la cortina está pegada aquí y está pegada aquí pero ya está una cosa menos lo que creo que voy a cambiar ahora todo esto lo voy a quitar de aquí es eso la cafetera la tengo en esa esquina estoy súper incómoda lo que voy a hacer es ponerla aquí y eso lo voy a quitar y voy a poner esta bandejita yo creo que va a quedar mejor esta no sé voy a probarla entre esta o esta mesita para colocar las cosas pero vamos a probar porque luego también tengo los botes esos que voy a cambiar algo de allí y lo voy a poner aquí vamos a ver pero la freidora o sea la cafetera la voy a arribar para acá y la freidora la voy a poner allí he cambiado de cositas chicas vosotras este es desastre e ignorarlo he dejado la bandejita esta que usa platico o sea esto vale he puesto aquí las cosas de pistachos y todo eso aquí he puesto la freidora de aire y la cafetera la he puesto aquí vale y lo que he hecho he sido poner esta bandejita porque si ponía esto aquí como que me ocupaba mucho todo esto se tiene que quitar de aquí pero bueno eso esto es lo que hemos hecho he puesto este botecito de mientras con las cucharaditas estas pero lo que voy a hacer es mirarme algo para las cucharas a ver si voy estos días y aquí he puesto el café bueno lo voy a poner ya lo hemos liado para que veáis mi naturalidad que esa parte no la corto así ahora sí ahora sí señores voy a desayunar que he preparado un desayuno para mi marido pero este es su café vale ya está vamos a desayunar en el salón chicas porque aquí no tenemos televisión y aparte que me apetece estrenar esto con mi marido que para eso nos estamos gastando dinero tengo la costumbre esa de no hacer nada chicas tengo una hora para terminar mirar el café en vez de coger y ponerme esto devolverlo me he tenido que poner el pantalón de pijama chicas porque me nace me ha agotado un poquito encima y ahora estoy aquí recogiendo lavando los cacharros quiero intentar hacer todo tengo que subir a atender una lavadora para ver si tengo sitio para atender otra pero antes a nadie está durmiendo espera voy a poner un poquito de cola me apetece está durmiendo chicas así que voy a aprovechar y ya está solo una y ya terminamos aquí todo me falta limpiar el baño aunque el baño está limpio en verdad porque lo limpiaré por la noche yo creo que sí me pasaré un trapito por aquí y ya más y voy a pasar la lupa por toda la casa y ya está y me falta la cocina que estoy con la cocina que lo pago chicas esto no termina no sé qué pasa que no termina el café de la casa no sé qué terminar yo con mi olla no es una congelia estoy haciendo la última lavadora para subir y tenderla voy a terminar de lavar los cacharos limpiarla encima se acaban que se lava porque ya he hecho la edad del taja y necesito tengo que rezar tengo que hacer robo rezar mañana voy a buscar a las niñas lo que hacer de la casa son flores es un simple que se va así que Me faltan estos cacharros Y se acabó Tengo que lavar estas zapatillas porque Estoy andando descalza, casi me vomito Y los tengo que lavar Los voy a llevar allí ahora porque No me da tiempo Estoy andando descalza Voy a lavar los cacharros Y me voy a espabilar ¿Quién me ha visto y quién me ve? Ay, chicas, mirad Qué limpia mi cocina Dios mío, qué limpia está todo Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta Ya se lo he hecho Lo único que me falta Esta mesa tiene que desaparecer Pero ya Esta mochila, chicas Tiene como que también las cosas que había allí en Alemania Que los trajo mi marido Los tengo que colocar aquí Pero ya después Porque son las 2 menos cuarto Y aún me tengo que bañar Tengo que coger mi ropa En el trabajo Espera Están muy bien Están muy cansados Lo que voy a hacer ahora, chicas Ya está todo hecho Voy a bañarme Estoy cansada Voy a bañarme Voy a rezar Y me tengo que ir a buscar a las niñas al cole Y de allí Venir a casa Preparar el puré de fruta A Nazli Para la merienda Bueno, ya no tengo problema Ya ya come norma Y ya está Y poco más Y nada Mismo Por cierto Te explico Y voy a dejar el vlog de hoy Espero que os haya gustado No olvides suscribirte No olvides darle like No olvides compartir Te mando muchísimos besos Y nos vemos mañana